La variante Omicron del coronavirus está presente en 63 países del mundo, informó la Organización Mundial de la Salud en una actualización técnica que confirma las declaraciones de sus funcionarios en los últimos días. Según la OMS, la nueva variante parece difundirse más rápido que la variante Delta, que hasta ahora es responsable de la mayoría de los contagios en el planeta. Este avance más rápido no es exclusivo a Sudáfrica, donde Delta es menos prevalente pero también en el Reino Unido, donde esta forma es la dominante. Pero por el momento la falta de mayor información impide afirmar si la tasa de transmisión de Omicron se debe a que logra sortear la inmunidad, a que sus características la hacen más contagiosa o una combinación de ambos factores. La Organización Mundial de la Salud proyectó que Omicron supere a Delta en los lugares donde hay transmisión comunitaria. Los datos todavía son insuficientes para establecer el nivel de gravedad del cuadro clínico que provoca Omicron, incluso si por el momento los síntomas parecen ser de leves a moderados, tanto en el sur de África como en Europa. La variante Omicron del COVID-19 parece propagarse más que la Delta, con síntomas más leves, lastrando la acción de las vacunas, indicó la organización. Con respecto a las vacunas, los pocos datos disponibles inducen a pensar que el perfil genético de Omicron baja la eficacia con respecto a la protección del contagio. Aunque el fabricante Pfizer-BioNTech indicó la semana pasada que un esquema de vacunación de tres dosis sigue siendo eficaz contra la variante Omicron del SARS-CoV-2.